Hola, bebetos hermosos. En la historia de la humanidad siempre ha habido una gran competencia por ver quién tenía los mejores logros. Newton con Einstein se cagaban a piñas por ver quién era más inteligente. Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por ver quién llegaba primero a la luna. Bueno, con esto que voy a hacer, les voy a romper el culo a estos nuevos youtubers que nunca tocaron Minecraft en su vida y ahora casualmente están subiendo Minecraft. Lo que voy a hacer hoy es impactante, es un poco riesgoso, por no decir que es de las cosas más riesgosas que hice hasta ahora en mi serie de Minecraft. Aunque bueno, no hice muchas, son 5 capítulos. Pero bueno, les prometo que voy a subir más seguido. Tengo pensado, sé que dije que iba a subir diarios, pero no. No, voy a subir uno cada dos días y a partir de ahora, si no lo cumplo, por cada día que falle de no subir Minecraft, voy a subir otro capítulo de Minecraft. Ni yo entendí lo que dije, pero lo voy a hacer. Pero bueno, lo que voy a hacer es de la cosa más importante que hice en mi vida. Espero que tengan su tacita de café en su mano, porque hoy vamos a ir... Vamos a ir al infierno de Minecraft. ¿Y por qué mi nariz sale por este hueco? Lo veremos ahora. Ok, gente, otra vez en este hermoso mundo de Minecraft. Acá tenemos a Leonida. Creo que esta vez también le guardé comida para darle. Bacalado cocinado. Salmón crudo. Ven, soy bueno y siempre para cada capítulo. Le... Caete, puto. No sé por qué cada vez que le doy de comer a esta gata se mueve, loco. Como, quédate en tu lugar. Leí muchos comentarios diciendo que Leonida me seguía. Que no importa que yo la deje sin sentar, que ella no se va a escapar siempre y me va a seguir. Y no sé por qué ahora se quedó quieta. Levantate, por favor. O sea, si yo me voy para allá, ella me va a seguir siempre. A ver. Vení, Leonida. Leonida, Leonida, Leonida. Vení. No me vas a quedar mal con la gente. Ahora no viene. Vení, Leonida, que yo estoy acá para vos. Sí, vos. Vení. Vení. Leonida. Bueno, sus comentarios me los paso por el centro de los... Gente, a la casa la seguí remodelando fuera de cámara y logré hacer cosas increíbles. Como ustedes sabrán, esto ya lo conocen. Es la entrada a mi casa, todo el living. Pero acá abajo tenemos otra habitación extra que agregué hoy. Y le puse esta decoración acá que es la bandera de estos invasores de mierda. Agregué esta habitación que es la zona de cofres. Aún me falta poner más cofres, pero la verdad no sé para qué voy a poner más. Porque todos tienen su función. Por ejemplo, este es para guardar hierro. Acá tengo hierro. Este es para guardar diamantes. Que no tengo ni uno. Este es para guardar piedra. Que acá tengo mucha piedra. Este es para guardar madera. Bueno, y así con todos, ¿ok? Bueno, sé hacer escudos ahora. No sabía que existían los escudos en Minecraft, imagínense. Tuki se hace así. Changa. Chonga, 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 chonga. Listo. Ahora cualquier bicho no me va a hacer daño porque tengo un escudo. Y se usa así. Tunga, tunga. ¿Y listo? Esto es lo que añadí a mi casa. Lo que voy a hacer ahora es prepararme para ir al Nether. Pero les quiero mostrar. Acá hice procrear más ovejas. Acá tuvieron sexo salvaje. En vez de dos, ahora hay cuatro. No sé cómo crecieron tan rápido, pero bueno. Y acá puse vacas. El burro sigue solo, pero ya le voy a conseguir acompañante. Y acá hay vacas. Ese no es el pelotudo de Pedro. Ahí me están saludando, ¿ves? Jaja, creo que sí. Yo también, chicas. Gracias. Me voy a preparar ahora mismo porque ahí está el portal al Nether. Nunca entré todavía. O sea, no sé dónde voy a aparecer. Adentro del Nether se encuentra un castillo el cual tiene muchos cofres con cosas hermosas como diamantes. Y tiene también diferentes bichos. Bueno, ahora vamos a ver. Tengo comida de sobra, sí. Tengo madera, sí. Tengo acá armas de sobra, sí. Oh, leónida, correte. Acá me voy a llevar el pico de diamante por las dudas. Ah, y un arco y flecha, guacho, porque en el infierno hay ghast. No fantasmas, se llaman ghast. Que son como super bichos gigantes que vuelan y le tiran bolas de explosión. Y nunca pude matar uno en mi vida, así que lo voy a intentar. O sea, creo que sí maté, obviamente, cuando jugaba Minecraft. Uso un arco o una ballesta. Bueno, las dos cosas. Me voy a hacer un arco también. Tengo un montón de flechas. Ahí va la danza y acá va el arco. Listo, un arco a la mierda. Y esto lo voy a dejar donde estaba. ¡Vamos al Nether, guacho! Ah, mientras, les voy mostrando antes de ir dónde está el único aldeano que esa invasión me dejó viva. Vivo. Está acá metido en este tumulto de tierra. Miren esto. Ahí está. Es ese. Voy a dejar ahí. Que se le vea la cabeza nomás. Para que tenga para respirar, pobre. Si no, la leónida ahí como que la dejé encerrada. Ahí va. Listo. Ahora sí. Ok, vamos al fucking Nether una puta vez. Ok. Ya estamos listos, hermosos de la humanidad. No sé ni por qué mierda digo esas cosas, pero las digo. Ahora mismo estamos a punto de pasar por el portal. Ahí estoy yo, totalmente protegido con mi escudo, mi armadura de hierro y mi espada. Y la verdad, no sé qué mierda va a pasar una vez que atravesemos el portal. No sé. O sea, puede ser que aparezcamos en el medio de la lava y me muera. O puede ser que aparezcamos directamente adentro del castillo. No me haga falta buscarlo. Pero el día de hoy, gente, vamos a hacer historia. Vamos a pasar por el puto portal a la cuenta de tres. Dos. Uno. Esto es por ustedes. ¡Al infierno! What the fuck? ¿Por qué se ve todo tan horriblemente horrible? ¿Eh? ¿Por qué se ve tan feo? No entiendo nada. Ah, debe ser por el shader. No lo puedo creer. Voy a tener que sacar los shaders acá en el infierno. Ok, gente. Voy a... No, qué horrible que se ve eso. ¿Qué mierda es esto? Ahora sí. Compará la diferencia, boludo. Ahora se entiende dónde estoy parado, boludo. Ok, la verdad no sé dónde chota estoy. Pero, bueno, ese sonido es un ghast, por ejemplo. A ese lo tengo que matar con un arco y flecha. Esos son zombies pig. Estos zombies no me atacan a menos que yo los ataque. Pero si los ataco, creo que es algo que nunca debería ser. Porque te empiezan a atacar entre todos. O sea, todos los zombie pig que están en el nether te van a atacar si atacas a uno. Así que prefiero no tocarlos para nada. Ese chavo me está provocando. ¿Qué le decís a mi vieja pelota? Acá tendría que estar el castillo del infierno. Así que lo vamos a ir a buscar. Tengo que guardar estas coordenadas porque no me quiero perder ni merga. Listo, coordenadas guardadas. Voy a proteger un poco el spawn antes que venga algún bicho y me lo rompa. O mejor no, lo voy a dejar así. Si se rompe, se rompe. Me chupa un huevo. Ahí va, lo voy a dejar ahí. Vamos a ir a buscar el puto castillo del infierno. Bueno, les voy a contar que... Siento el puto... Siento el puto gas acá dando vueltas, boludo. Dios, Dios, qué miedo me da ese bicho. Es horrible los gritos que pega, boludo. Sí, sí, ya entendimos. Ay, Dios, es muy feo esto. ¡Ah, ya está! Lo vi. Ese, esas patas que ven ahí son las del bicho, las del gas. Así que imagínense el tamaño que tiene el hijo de puta. No sé cuánto flechazo le tengo que poner así. A ver, le voy a pedir una sola vez. El cine que aparece por ahí arriba se la repongo. Ah, no, sí, ahí. Uy, voy a estar tres horas acá buscando el castillo, boludo. No sé por dónde mierda lo encontraré. Ay, me tiró una bola del gas. Lo voy a matar. Ay, pelotudo, déjame en paz. Voy a comer rápido. Vení acá, pelotudo. Acá estás. ¡Oh, le pegué! ¡Oh, reventé la bola en el aire, boludo! Le pegé la bola en el aire. Vení acá, pelotudo. ¡Pum! ¡Lo maté! Boludo, dos flechazos me duró nomás el pelotudazo ese. Cada vez que mato un ghast, puede soltar. Le suelto una lágrima de ghast. Las lágrimas de ghast son muy importantes para hacer pociones. Ahora que quiero empezar a hacer pociones para después luego poder ir al end a matar al gran dragón. Bueno, en realidad es algo que digo por decir porque creo que nunca en mi vida pude matar al gran dragón. Bueno, y también otra cosa que me enteré es que este tipo de piedras de acá sirve para hacer elevadores de agua. O sea, es algo que quiero hacer en el próximo capítulo. Quiero hacer elevadores, elevador, eleva... Bueno, eso de agua. Y necesito un par de estos porque esta piedra caliente se puede poner en el mundo real. Y lo que hace es básicamente como hervir el agua y las burbujas te llevan muy rápido para arriba. Entonces si lo ponemos adentro de la casa y tenemos que subir a un segundo piso, puedo subir más rápido que con una escalera normal. ¿Se entiende? Si no me entendés, no sé, cómprate un libro de Minecraft y aprendetelo. No sé. La verdad ya no sé qué hacer con gente como vos, boludo. Me tenés remil, recontra, hiper, 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 hiper cansado, boludo. Bueno, y una vez que encontremos ese castillo, que es lo importante, dentro de él va a haber estos cofres que dije que tenían mil millones de cosas como diamantes y más cosas. Pero hay monsters que se llaman blaze o blazers, algo así. Una vez que los matemos me van a dar barras de blaze. Y esas barras de blaze yo crafteando las puedo convertir en polvo para hacer otro tipo de pociones que quiero hacer. Así que básicamente lo que vengo a hacer acá es buscar el puto castillo, buscar diamantes y buscar pociones. Así que nada más, un saludo, quedando muy bien papá. Mucha gente me estuvo preguntando por redes sociales y hasta en persona me estuvieron preguntando si ahora que Minecraft revivió como yo esperaba que reviva, me molesta que otros youtubers argentinos suban Minecraft. Y cómo mierda me va a molestar que otros youtubers más argentinos que son colegas suban Minecraft. O sea, por mí mejor que suban Minecraft. O sea, cuanto más Minecraft se suba a YouTube, mejor. Más grande será el puto imperio minecraftero de los cojones. Rubio le copió a PewDiePie. Me encanta que los youtubers de ahora suban Minecraft porque quién sabe si en algún momento hago un server de Minecraft para todos los youtubers de Argentina. Puede ser una idea. La diferencia es que yo tenía ganas de subir esta serie de Minecraft hace años y aproveché todo este boom que hizo PewDiePie con Minecraft para subirlo. Pero si no, la idea no es mía ni nada. O sea, chúpeme un huevo. Guacho, ¿dónde mierda estará el fucking castillo, boludo? O sea, hay zombies donde... Ahí lo vi, el puto bicho. ¡Ay! Uy, estaba re al borde encima yo. ¿Dónde mierda estará el fucking castillo, loco? Bueno, el castillo de mierda no se digna a parecer, la puta que me parió. Por acá tiene la re pinta de que va a estar el castillo. O por ahí no lo encuentro nunca y en este mundo no existe un tal castillo. No, vamos a seguir yendo por acá porque al fin y al cabo es la misma chota pero con distinto olor. ¡Ja, ja, 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 ja! Qué gracioso que eres, Pedrito. Sigue haciendo videos. Like para que lo vea. ¡Ja, ja, pedrito me dijo chota! ¡Ja, ja, like para que lo vea! ¡No! Estas lámparas las necesito. Este tipo de luz la necesito. Con esto voy a poder hacer altas luces. Mira, nadie me podía caer tranquilamente. Che, yo creo que tendría que volver al portal porque al lado del portal puede ser que esté el fucking castillo, boludo. ¡Ah, ya hay otro cast! ¡Hola, madrefucker! Y me vio el hijo de puta. Qué pendejo de mierda, no importa. Ya sé que te puedo matar de dos flechazos, me chupás un huevo. Para encontrar... ¿Me ayudas, flaco, a encontrar el puto castillo, hermano? Sí, sí, chupé un huevo. ¡Uy, le erré! ¡Pum! Le erré de nuevo. ¡Pum! ¡Ay, pero boludo, tanto! ¡Uh! Listo, murió. Devolver al remitente. No puedo creer que con una flecha le pegá la bola y se la devolví al gas para que lo mate. ¡Ey, ey, y tuve un logro! No lo puedo creer. ¡Guacho, alto logro! ¿Se dan cuenta por qué soy un capo, hermano? ¿Se dan puta cuenta? Che, ¿dónde mi...? Ahí veo algo. Ahí veo algo. Creo que está el castillo ahí, gente, ¿eh? No, es más piedra de mierda de esta, loco. ¡Otro más! ¡Déjenme en paz! Ahí va una. ¡Y lo maté! ¡Lo maté de una, guacho! Soy un asesinador de gas. Corta la bochaina, ¿eh? Ya, literalmente, me estoy rindiendo. Creo que me voy a suicidar para volver al portal y empezar para otro lado. Pero la verdad no sé dónde chota estará el puto castillo. Estoy harto. Harto, 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 harto. Harto, completamente harto. Sí, sí. No, miren la cantidad. Miren la cantidad de zombie pig. Si yo voy a atacar... ¡Ay, no! ¡Ti-ti-ti! ¡No! No, nenito, boludo. Es re tierno. Miren cómo corre, boludo. ¿Lo ataco? ¿Lo ataco y se hago corriendo? ¿Lo ataco y se hago corriendo? 3, 2, 1... ¡No vemos, capo! No, no, creo que me mandó una cagada por hacerme el copado. Mira, se están cayendo los idiotas. Che, ataque un montón, ¿eh? A ver si se mueren. Pero no importa, ¿ven? Me hago esta táctica y los mato a todos. Ya está. Chao, muéranse, idiotas. Menudos engendros del universo. Chao. ¡Oh! Ahí viene otro chiquitito, boludo. Igual si me ataco a uno de esos chiquititos. ¿Ves cómo pongo nervioso, boludo? Listo. Nos vemos. No sé para dónde ir, hermano. Ahí va, ahí va, ahí va. Muéranse rápido, muéranse rápido. ¿Pero es que ahora me atacan todos los del infierno? O sea, ¿en ningún momento se van a calmar? Ya está, ¿no? No me ataca ninguno. No me ataca ninguno de los otros. Pero, loco, déjenme en paz un rato. Quiero buscar un fucking castillo. ¡Pum! Muerto. Listo, pelotudo. Te recavió, tarado. Che, ya soy nivel 27. Creo que puedo hacer muchas cosas con nivel 27, ¿no? Tipo, puedo tener descuentos en supermercados. Vea. Ven, ya no me atacan. Tunga. Cata plumba. Chinga tonga. Por acá abajo. ¡Uy! No, no hay una chota. Está loco. Dios. Deduzco que el castillo será por donde vine. Así que voy a parar la grabación. Voy a intentar encontrar el castillo y ya está. No lo voy a perder más tiempo. Chau. Así es, gente. Después de una hora entera buscando, me morí. Por eso tengo 7 de experiencia. De todas formas, me morí cerca del portal porque estaba volviendo al portal para ir a otro lado. Estoy caminando a línea recta. Para este lado no encuentro nada. De ese para el otro lado. Mientras volví al portal, me morí. Aclaro. Me morí. Fui a buscar mis cosas porque estaba cerca y retomé camino. No usé ni game mode ni nada. Así que no me rampa en las pelotas. Pero pasó algo interesante. Que si yo hago zoom y giro un poquito a la derecha. Y giro. 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 Che, yo había visto acá mi... No. Jodeme que me comía el tobaiteo. Jodeme que no es el castillo. Si es el castillo. Tiene que ser el castillo. No puede ser. Pero no se ve bien. ¿Por qué no se ve bien? Es el castillo. Eso que ven ahí. Que seguro no estarán viendo una chota. Es el castillo. Así que no sé cómo voy a hacer para atravesar todo este lago de lava. Pero voy a ir al puto castillo. Y voy a lograr el objetivo para lo que vine. Quiero que conjue muy mal todos los verbos. Pero no importa. Vamos. Guacho. ¿No saben? O sea, lo que me costó encontrar el puto castillo. Literalmente estoy hace una hora. Una puta hora buscando el puto castillo, boludo. Después de tanto tiempo, hermano. Voy a intentar no gastar todo el poco pico que me queda. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Uy, se me está lagueando. Hay algo que no entiendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Es por acá. Ahí está el castillo. Es ese. Dios. Dios. Al fin, guacho. La puta madre. Dios, 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 Dios. Ahora se me rompe el pico de mierda. Oh, no. Tengo que usar el de diamante. La puta madre. Bueno, no importa. Para algo había que usarlo. Para algún momento épico tenía que usarlo. Sí. Entra el castillo. Entra el castillo. Entra el castillo. Pedrito acaba de conseguir el progreso de una terrible fortaleza. Ya hay un cofre. Ojalá tenga diamantes. Ojalá tenga diamantes. Oro. Puto oro. Armadura de oro para caballo. La puta madre. Voy a tener una armadura para caballo. Don't see what she... Verrugas de nether. Estas verrugas me sirven para hacer pociones de bich. De b... No sé hablar. Pociones de vida. Bueno, son para eso que sirven. Para hacer pociones de vida. Me voy a agarrar un encendedor por las dudas. Ahí va. Y ahora para dónde chota tengo que ir, boludo. El tema es que, como dije, tengo que encontrar estos bichos extraños. Para poder agarrar las barras de blaze y toda esa mierda. No, me quemaron todas las verrugas, boludo. La concha del pato. Ven, estas verrugas crecen sobre esta tierra de almas. Así que lo que voy a hacer es sacar toda esta tierra de almas. Llegarmela para casita y hacer una plantación de verrugas de nether. ¿De dónde mierda salió esta agua? Otro cofre. Bien, bien. Más verrugas de nether. Bien. Armadura de diamante para caballo. What the fuck? Armadura de hierro. Montura. Esto me sirve. Esto me sirve. Esto lo voy a dejar acá. Bien. Acá hay más verrugas, guacho. La puta madre. Me voy a llevar toda la tierra de almas. Bien, boludo. No pensé que iba a ser tan difícil encontrar el castillo. Yo todos los gameplays que vi de youtubers, boludo, lo encontraban apenas salían del portal, boludo. Yo una hora para encontrar el puto castillo de mierda. Dios mío. Pero no importa. Uy, tendría que ir dejando antorchas. Pero no traje antorchas. Montura. Montura ya tengo demasiadas. Pero me voy a llevar una más. Una más. No viene más. Ahí va. Escucho los blaze. Los escucho. Es por acá. ¿Será por arriba? ¿Será por abajo? ¿Será por el don de la virginidad? ¿Dónde mierda es, boludo? ¡Uy! ¡Casi me quemo vivo! No entiendo nada, boludo. Me estoy quedando de miedo. Bueno, voy a ir por otro lado. Voy a buscar otra forma de salir. ¡Acá! ¡Ahí están! ¡Ese es el spawn! ¡Ese es el spawn! ¡Claro! Tiene lava alrededor. Con razao. Nadie me va a matar acá. Nadie me va a matar acá. ¡Fuck! Son un montón. ¡Ahí están! Son todos esos bichos. Voy a entrar y voy a aniquilar. Voy a aniquilar un poco. Creo que con el arco puedo matar a alguno. A ver. Uno. Dos. Tres. A ver. ¡Ah! ¡Uh! 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 No, me van a matar. Me van a matarlo, hijo de puta. Boludo, es muy difícil esto. ¿Por qué tan difícil? Bumba, una. ¡Dios, déjenme en paz! Uno. ¡Ahí maté uno! Creo que maté a otro, creo que maté a otro. ¡Ay! El casco se me está quedando sin vida. No importa, voy a matar. ¡Uh! ¡Muéranse! Mangadijos de puta. Déjenme en paz. A ver si los ataco por otro lado. Voy más por acá. Les dije que era difícil, boludo. Les dije que era difícil. El tema es que también me tocó una construcción en el medio de la piedra, boludo. ¿Puedes creer? Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uh! ¡Pum! Muerto, muerto, muerto uno, muerto uno, muerto uno, muerto uno. ¡Uy, Dios! ¡Es muy difícil! ¡Asómate! ¡Asómate, pelotudo! ¡Asómate! ¡Dale! ¡Pum! ¡Listo! ¡Barra de Blaze! ¡Estas son las barras de Blaze que necesito! Eh... ¿Qué tiro? 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 Tiro esta. Ahí va. Ahora lo que voy a hacer es hacer un hueco por acá y les voy a dar por acá atrás. ¡No! ¡Lava! ¡Pero la puta madre, hermano! Todo mal. Me va a salir. Vamos de nuevo. ¡No! ¡Lava! ¡Lava por todos lados! Ahora vamos por acá. Voy más arriba. Más por ahí. Ahí va. Ahí me gusta más. Tengo que tapar ese chorro de lava. Lo tengo que tapar. ¡Listo! Ahí pude tapar el puto chorro de lava, boludo. Tres horas con el chorro de lava ese. ¡No! ¡Puta madre! Necesito un poquito más de barra de Blaze. Ahí maté otro. Boludo, me están re... ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! Voy a ir por acá abajo. ¡Dios! Es muy difícil. ¡Mate uno! ¡Ahí está! ¡Listo! Voy a guardar estas coordenadas. Ahí va. ¡Mate otro! ¡Mate otro! ¡No! Bueno, listo, ya está. Voy a seguir buscando cofres. Ya tengo cinco barras de Blaze. Creo que con eso me alcanza y me sobra para lo que tengo pensado hacer. Que en realidad no sé qué tengo pensado hacer porque no sé hacer pociones aún. Pero bueno, cuando la sepa hacer, algo haré. Deduzco, calculo, asimilo. Permiso, Don Chester. Por ahí tengo que entrar. Acá van a aparecer Blaze. Ahí apareció uno. ¿Entienden? Voy a venir por acá. Che, tengo tres de pan. Cualquier bicho que me pegue me hace mierda, boludo. Quiero ir a esa parte de ahí, boludo. Necesito cofres con diamantes. No puede ser que no haya ni un puto diamante. Permiso, Papuli. ¡Oh, oh, oh! A ver. ¿Qué pasó? Tomá, imbécil. Me dio una espada. ¡Hay otro cofre! Pechera de oro, montura. ¡La puta madre! ¡Dame un diamante! ¿Qué te cuesta darme un puto diamante? ¡Hay otro cofre! Por favor. Si no tiene diamante, me vuelvo. Si no tiene... Ya, ya, porque ya es el colmo. Dios. ¿Por acá? ¡Ajá! ¿Y acá abajo qué hay? Nada. ¡Tres horas para entrar a este castillo! Y no me vas a dar ni un fucking diamante. Ni uno. O sea, así dijo de puta sos. Si encuentro un cofre más, uno solo, y no tiene diamante, me voy. No vuelvo más. ¿Por acá habrá algo o se terminará acá esta parte? ¿Qué va a haber en este castillo del orto, boludo? Nada hay. Sentí como un slime acá, eh. Acá hay un cofre. Creo que es el último cofre del castillo. Berrugas. ¡Berrugas! ¿Berrugas? ¡El último cofre del castillo! ¡Sí! Gente, este es el último cofre del castillo. Si no aparece ningún diamante, me voy. No vuelvo más. Este juego está en contra mía. Este juego está en contra mía. En contra mía. Nos vemos en Nicaragua. Que te vaya extremadamente bien. Voy a dejar esta espada de oro de mierda. Y me vuelvo para casa. Porque ya sé que no hay más nada acá. Por suerte encontré dos diamantes. Dos. Pero bueno, vamos a casa. Bueno gente, esa fue nuestra hermosa ida al infierno. Me traje todo esto conmigo. Que la verdad, lo único que me interesa que me traje son los dos diamantes. Las seis barras de blaze. Baras, no barras. Las armaduras para caballo. Las monturas. El bloque de magma para hacer los cosos de... Que suben y que bajan. Pero bueno, ahora voy a ir a guardar todo esto. Pero antes, les quería contar, mientras guardo, que con mi novia creamos un mundo de Minecraft. Con mi hermanito también. Y cuestión de que estuvimos jugando un ratito a Minecraft. Véase un ratito igual a siete horas seguidas sin parar. Durante toda una tarde y noche. Y cuestión de que creamos un mundo que a este mundo le pasa el trapo. O sea, no sé cómo en siete horas hicimos tantas cosas. O sea, ahora se los voy a mostrar. Esperen que guardo todo esto y se los muestro. Al fin tengo diamantes. Tengo dos. Y voy a también dejar las cosas de los caballos acá. Porque también es de diamante. ¡Ah! Le voy a poner la montura al burro ya mismo, guacho. Le voy a poner la montura al burro. A ver qué onda. ¡Ay! Qué feo que se ve sin shaders. Claro, no tengo los shaders activados. Ahora sí, se ve lindo. La puta madre. A ver. Quiero ver. ¿Qué pasa cuando le pongo la montura al burro? Es la primera vez que hago esto, gente. O sea, nunca hice esto. Tonga. ¡Dow! ¡No! Puedo manejar el puto burro, guacho. Niña. Vení. Mira esto. Hago Willy con el burro. ¿Puedo hacer Willy con el burro, guacho? Y Leonid ahí atrás siguiéndome. Mirá. Y puedo ir haciendo huilito. Mirá. Y mirá ahí quién me sigue. Bueno, le voy a dejar en su lugar. Ya sé que tengo un caballo para ir pegándole a bichos. A ver, le voy a ir a pegarle algo. Quiero ver qué se siente pegarle a algún bicho en un burro. Por ña, ña. Tomá. Ña, ña. Porque el caballo ese es re... O sea, ahí está, pelotudo. Porque yo tengo un burro, no tengo caballo. Y los burros son como enemigos naturales de los caballos. O sea, si yo tengo burro no puedo tener caballo. Automáticamente no puedo tener caballo. Pumba. Listo. Chau. Vení, Leonida. Bueno, ya guardé todo lo que tenía que guardar. A ver, Leonida, vení. La puta que te parió. ¿Dónde mierda te quedaste? ¿Eh? ¿Cómo chota apareció acá? Bueno, ah, les voy a ir explicando más o menos el tema de las pociones. Con esta vara que yo agarré de Blaze, se podía hacer esta cosa de pociones. Pero, como ya me la encontré en el pueblo y la robé, no me hace falta. Así que lo que voy a hacer directamente ahora es ingredientes. Este es el cofre de los ingredientes. Acá voy a meter todas las cosas que van de los ingredientes. Entonces, yo con vidrio puedo hacer estos frascos. ¿Ven? Que son como botellitas de pociones. Que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Yo acá tengo vidrio, ¿ven? Entonces, si voy a una mesa de crafteo y hago así, Tuki me da pociones. En realidad, frascos para pociones. Y en esos frascos los lleno de agua y hago las pociones. Bueno, ya entendieron la concha de su madre. Déjenme romperme los huevos. Siempre lo mismo con ustedes. Así que nada, les voy a mostrar ahora mismo el mundo que hice con mi novia. ¡Oh, no! ¡100.000 likes! ¡100.000 likes! Y lo muestro en un video. ¡100.000 likes! Pero les voy a dar una pequeña pista o prueba para que vean que es real. Miren. Acá aparece caca de perro. Dos youtubers, una droga. Este mundo iba a ser el mundo que iba a utilizar para hacer esta serie con otro youtuber, pero que por temas de tiempos no pudimos hacerla. Entonces dije, hay una persona conectada. Está mi hermano conectado en el mundo nuestro, boluda. No, no lo puedo creer. A ver. Conectando el real. ¡No! Bueno, esta es una de las cuevas que tenemos. Me voy a teletransportar ahora mismo a mi hermano. T.P. Esperan. B.M. ¿Dónde? Bueno, para que vean, esta es más o menos la casa. No la quiero mostrar tanto. Voy a ir por acá. Todos estos son los cultivos que tenemos. O sea, la casa es hermosa. Listo, ya está. Creo que vimos demasiado. Más de 100.000 likes y la muestro en un video entero. Manda un saludito para ShowTube. Tiene el skin de Roy Purdy, boludo. Sacate la ropa que quiero ver tu skin. Sacate la ropa. No, quiero ver tu skin. Quiero ver tu skin. Aguanta el guiso, se conectó. Acá está Roy Purdy 2018, guacho. Bueno, gente, para que entiendan. Aguanta el guiso, es mi novia. Ese es su nombre de Minecraft. Es más, la voy a teletransportar hacia acá. Esta es mi novia. Hola. Bueno, 100.000 likes. Chau. No. No. Encanto mi espada. Un casco de diamante cubre mi cara. Entra en la arena y demuestra que nadie te para. Hazte leyenda en la sala. Suenan los tiros que advierten de muerte que dan menos vivos. Vivos. Vivos.